Despierta en los sentidos con el ritmo de la cumbia Esa mi raza, esa mi gente Vamos muchachos, vamos arriba Me voy de gira con mi grupo musical Para que escuchen toda mi propuesta tropical Me voy de gira con mi grupo musical Para que escuchen toda mi propuesta tropical Llevándoles el ritmo y la sabrosura De mi grupo toca con su rapinura Escuchando el saxofón, la cordón y la bataca El bajo se discute al compás del taca-taca Pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Mueve la cintura y menea lo demás Aflojando el esqueleto, si tu cuerpo es esbelto Pero si tú eres gorda, a rodar con un tropiezo Si eres de Sonora, sé que siempre bailarás El compás del bajo es esto y tú nunca pararás Me voy de gira con mi grupo musical Para que escuchen toda mi propuesta tropical Me voy de gira con mi grupo musical Para que escuchen toda mi propuesta tropical Llevándoles el ritmo y la sabrosura De mi grupo toca con su rapinura Escuchando el saxofón, la cordón y la bataca El bajo se discute al compás del taca-taca Pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Mueve la cintura y menea lo demás Aflojando el esqueleto, si tu cuerpo es esbelto Pero si tú eres gorda, a rodar con un tropiezo Si eres de Sonora, sé que siempre bailarás El compás del bajo es esto y tú nunca pararás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.